Dínez Farraté, él es periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, don Javier. Aquí estamos. Cuéntanos, Iván Simonovic, ¿qué más dice acerca del pollo Carvajal? Pues mira, dice Iván Simonovic, que además es investigador criminal y expreso político venezolano, que el pollo tiene muchísima información del entorno en que se movía. Añade que las agencias, tanto de la DEA como el FBI, además del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, poseen informaciones que vinculan a Carvajal y a otros seis generales en blanqueo de capitales, narcotráfico, explotación minera, trata de personas y violación de los derechos humanos. Afirma también que hay un número indeterminado de integrantes de las Fuerzas Armadas y del gobierno de Nicolás Maduro que habrían participado en estas actividades. Existen, dice por lo menos, 27 personas que se han dedicado a crear infraestructuras internacionales discriminadas. Y Iván Simonovic, de momento, ¿qué es lo que dice acerca de los documentos que ha entregado el pollo Carvajal al juez, Manuel García Castellón? Bueno, antes de hablarte de los documentos, me gustaría comentarte que las exposiciones de los fiscales Bahára y Berman del Distrito Sur de Nueva York, así como las del agente de operaciones especiales de la DEA, Terzigni, relacionadas en el proceso 11.205, que se cursa en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, constituyen una avalancha de pruebas que incriminan a Carvajal. O el pollo canta, o le espera una larga estancia en el supermax de Providence, en Colorado, que es la cárcel que ya alberga a los criminales más famosos de los Estados Unidos. Dicho esto, decirte que en su declaración al juez, durante casi una hora que duró su comparecencia, aportó bastantes datos y documentos del supuesto contrato entre Petróleos de Venezuela y el exjuez, y hoy abogado Baltasar Garzón, a través de su despacho Ilocate en Madrid, que además lleva la defensa del colombiano Alex Sá. Estos papeles entregados por Carvajal, veremos a ver, serían la prueba de que Petróleos de Venezuela contrató los servicios de Garzón en 2016, para defender sus intereses en España, tal y como lo revela el periódico The Objective, relatando que el bufete recibió por honorarios 8,8 millones de euros en un contrato que todavía está vigente. Por este pago, se contemplaba en contrato interponer acciones legales en España contra proveedores de la filial de Petróleos de Venezuela Sá, que se llama Baribén, por supuestos delitos de fraude y cohecho. Entre las misiones pactadas, fíjate, figuraba también la coordinación con la Fiscalía y tribunales en España, lo cual, de ser cierto, afectaría directamente a la Fiscal General del Estado y actual pareja de Garzón Dolores Delgado. En su comparecencia, ante el juez, señaló supuestos negocios irregulares que se hicieron en la época de Rodríguez Zapatero y Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos. Zapatero debe estar temblando, Javier, y no creo que sea de frío. Pero tengo entendido que no es el único que tiembla, porque me imagino que el chavismo, y concretamente Nicolás Maduro, tiene que estar en alerta máxima ante lo que pueda declarar el pollo Carvajal y este Alex Saab que has mencionado, ¿no? Pues sí, parece que el régimen de Maduro está en alerta máxima por lo que puedan declarar y las pruebas que aporten tanto el pollo Carvajal como el empresario colombiano Alex Saab, ya que puede salpicar a los miembros de la dictadura caribeña. Porque Saab, que está señalado como el testaferro de Maduro, es el que confeccionó una red de corrupción y crimen que saqueó millones de dólares en Venezuela y mantenía conexiones diplomáticas con Turquía, Irán y Rusia, con quienes realizaban sus negocios. El diputado opositor Carlos Paparoni fue quien impulsó todas las denuncias contra Saab y manifestaba en una entrevista con el periodista Sergio Novelli que de cada 10 dólares, fíjate, que manejó Nicolás Maduro a partir de 2018, ocho dólares pasaban por las manos de Saab y que además era el encargado de las relaciones con Irán. La estructura que tenía de empresas con Rusia y monitorizaba el oro con Turquía. Saab era una especie de superministro que junto a otros 27 grandes testaferros han tenido un rol importante dentro de las estructuras del crimen organizado en Venezuela. Y eso es lo que sabemos acerca de los vínculos que Saab mantenía con Nicolás Maduro. Bueno, el principal vínculo con Maduro es la compañía Group Grand Limited acusada de vender al régimen alimentos a precios muy baratos para distribuir en barrios humildes. Tanto Saab como Maduro han sido acusados ya varias veces de usar este programa conocido como CLAP de recaudar cientos de millones de dólares de manera ilegal. De hecho, Saab y tres hijastros de Maduro y nueve personas más fueron sancionadas en julio de 2019 por estas maniobras. Y por eso tienen congelados todos los activos y bienes inmuebles que puedan tener Estados Unidos. Y hay más. Alex Saab se comprometió con los informantes de Maduro a dirigir una red de corrupción a gran escala y que utilizaron con la máxima crueldad para explotar a la población pobre de Venezuela. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos apunta a los que están detrás de los sofisticados esquemas de corrupción de Maduro, así como a una red global de compañías ficticias que se beneficien del programa de distribución de alimentos controlados militarmente por el régimen. Has mencionado el CLAP, que son las siglas del Comité Local de Abastecimiento y Producción. ¿Qué es esto del CLAP? Efectivamente. El CLAP es, vamos a decir, como un símil de las cartillas de abastecimiento que existen en Cuba y que el Gobierno de Venezuela creó en 2016 como programa para dar comida barata a la gente pobre. ¿Quién lo organizó? Alex Saab. Fíjate que el exsecretario de Estado, Mike Pompeo, ya denunciaba que mientras los hijastros de Maduro y otros socios criminales usaron este programa de asignación de alimentos para robar cientos de millones de dólares, la mayoría del pueblo venezolano solamente podía comer una vez al día. Y es más, el propio Departamento del Tesoro de los Estados Unidos denunció que Saab se aprovechó de contratos sobrevalorados vinculados a la CLAP en una confabulación que incluye a los tres hijos de la primera dama, Cilia Flores, y que son conocidos como los Chamos, así como a compañías de varios países en operaciones ilegales con oro en Venezuela. Están acusados de muchos delitos, pero el más significativo es el del lavado de 350 millones de dólares, que se dice rápido. ¿Y qué nos puedes decir de las relaciones entre España y Venezuela? ¿Cómo pueden verse afectadas por procesos políticos, por la situación en México, por toda la situación en Iberoamérica? Bueno, el mismo Iván Simón Obis comenta en una entrevista en La Voz de América que procesos políticos, como los diálogos que se están llevando en México entre el oficialismo y la oposición venezolana, pueden entorpecer el desarrollo de todos los procesos judiciales, los de aquí, los de Estados Unidos y donde sea. Dicen, además, que agentes políticos como Nylander, que es un mediador noruego, deben hacer presión para impedir que la justicia española tome decisiones lo antes posible en el caso de Hugo Carvajal. Y respecto a las relaciones que me decías de España y Venezuela, puedo decirte, y además suscribo las manifestaciones de Félix Arellano, profesor de la Universidad Central de Venezuela, que destaca que la relación que mantiene España y Venezuela sería mucho más difícil si se extradictara al pollo de Estados Unidos. Y comenta también una cosa que me llama mucho la atención, que dice que desde el gobierno de Venezuela se espera que haya una solidaridad mecánica entre ambas naciones, ya que en España está gobernada por el Partido Socialista y Podemos, con lo cual dice que se haga, dice el gobierno venezolano, dice que todo lo que se haga se haga con pleno respaldo del gobierno revolucionario de Venezuela. Asume, además, dice que todos los gobiernos socialistas, dice que tienen que ser autoritarios e intervencionistas. Ahí lo dejo. Pues ahí lo dejas, pero bueno, ya nos avisaba Iván Simonovis, este hombre que fue comisario de seguridad en el gobierno de Juan Guaidó, en ese gobierno provisional, que cuidado con el pollo Carvajal, que con el puesto que ha ocupado en el chavismo venezolano, sabe mucho, tiene muchas pruebas, pero bueno, aquí en España de momento tendrá que demostrárselo a José García Castellón y en función de lo que pueda aprobar, veremos cuál es la decisión que se toma. Nosotros permaneceremos muy atentos. Sebastián, dime. Digo, de todas maneras, quisiera hacerte una mención también de que el pollo Carvajal dijo o dice que ya presentó una serie de pruebas en el Tribunal Internacional de hace años y dice que nunca han hecho nada. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde están esas pruebas? ¿Son buenas? ¿Son malas? ¿Son verdaderas? ¿Son falsas? Pues ya veremos. El caso es que el pollo algún final tendrá. Si finalmente no hay causa en España, le cargarán de cadenas y le mandarán a Estados Unidos. Y ahí le está esperando la DEA con los brazos abiertos. O sea que si no es aquí, será allí donde acabe cantando lo que tenga que cantar. ¿No te parece? Exactamente así será. Sebastián Marcínez Ferraté, periodista especializado en geoestrategia, en inteligencia internacional. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables y seguiremos en contacto. Pues muchísimas gracias. Aquí estaremos. Un abrazo. Un saludo. Hasta luego. Don Luis, ¿qué podemos hacer?